Cuba mantiene su adhesión a los principios socialistas a la hora de organizar su economía, lo que ha llevado a que la economía sea controlada con opciones distintas a las dictadas por el mercado, es decir, mediante la planificación. Cuba siempre ha tenido una dependencia con una nación poderosa del exterior. Primero fue con España, después fue con los Estados Unidos, después fue con la Unión Soviética y ahora es con Venezuela. El sistema político de Cuba ha sido desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 una democracia popular. Durante casi 50 años, Cuba fue dirigido por Fidel Castro, al principio como primer ministro, y luego como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, el máximo órgano ejecutivo que lo presidió también su hermano Raúl Castro después de la muerte de Fidel. Ya hay toda una serie de indicadores de que eso se está resquebrajando por la situación económica y política de Venezuela. Por ejemplo, el suministro de petróleo se redujo a la mitad. Parte de ese petróleo era petróleo crudo que Venezuela enviaba a Cuba para ser refinado en Cienfuegos, una refinería que fue financiada enteramente por Venezuela. Y eso se ha caído enormemente por el problema del suministro. La economía cubana, que había planificado un discreto ritmo de crecimiento del 2% en el 2017, solo logró incrementar el Producto Interno Bruto en 1,6%. Y aún cuando no estaba disponible toda la estadística oficial, según el Ministro de Economía y Planificación, se registraron incumplimientos de los ingresos previstos por exportaciones de bienes y servicios, la disponibilidad de combustibles, ejecución de determinados programas inversionistas y problemas climáticos como la aguda sequía y el huracán Irma, que afectó a 12 provincias provocando cuantiosas pérdidas. Las estadísticas del incremento migratorio de ciudadanos de la isla caribeña hacia Ecuador son, por demás, decidoras. En el año 2005, la cifra de cubanos que ingresaban al país en calidad de turistas o integrantes de misiones deportivas, médicas o profesionales, era de 2.726, de los cuales no registraban salida unos 225. Este número se ha incrementado en 630% en los últimos cuatro años. En lo que va de 2015 hasta la actualidad, el movimiento migratorio de estos extranjeros llegó sorprendentemente a 17.262 personas, registrando una salida de 14.382 personas, es decir, 2.880 hasta finales de agosto del año 2018, aún no tienen salida del país. Caben varias preguntas dentro de esta realidad. ¿Qué hacen los cubanos en nuestro país? ¿Cómo ha sido su experiencia en su estadía dentro del Ecuador? Muchos se animaron a contestar esta pregunta. Yo pienso que siempre es bueno tener un control. Y por lo tanto, este libre acceso que había al principio, si bien pienso que eran un poco relaciones entre gobiernos, daba la oportunidad a que al país llegaran personas que no tenían un objetivo, digamos, positivo. Pero sin embargo, sí tengo problemas para hacer el registro de mis títulos cubanos. Para realizar el registro de los títulos cubanos, tienen que estar avalados por el Ministerio de Educación Superior de Cuba, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, pero cuando llegamos a la Embajada del Ecuador en Cuba, no nos legalizan. El día 12 de mayo del año 2015, se decidió por parte del gobierno ecuatoriano y por parte del gobierno cubano mutuamente cerrar lo que era la admisión de títulos en la Cenecit, acá en el Ecuador. Por lo tanto, miles de cubanos se quedaron sin tener las posibilidades como las que siguen. Una, poder registrar su título en la Cenecit y poder realizarse como profesionales en el Ecuador. Por lo tanto, se les cerró la puerta profesional a los cubanos. Eso es una violación de los derechos humanos. Por otro lado, también nos encontramos con una situación distinta. Cubanos que han llegado a querer a Ecuador y que han podido ejercer su profesión ampliamente sin ningún temor ni restricción. Hay trabajos que he hecho en Ecuador que también para mí han formado parte de la docencia, pues los he tomado desde esa óptica cuando he sido el curso vocal de programas como Pequeño Gigante, las cinco jornadas de Yo Me Llamo, las dos de La Voz y uno que ya estamos entendiendo, el programa Quiero Cantar Contigo. Todos estos eventos vocales han sido en el canal Tele Amazonas. Ese ha sido un trabajo también muy lindo para mí. He conocido mucha gente y sobre todo, algo muy importante, he aprendido. ¿Por qué vine de Cuba para acá? Por razones económicas, nada más que por razones económicas. Mi salario no me era suficiente y tenía que salir a buscar nuevos horizontes para ayudar a mi familia. Entonces, una gran opción fue en ese momento el libre visado que Ecuador daba a todos los extranjeros, máximo a mi país. Y me vine acá. Ecuador ha sido más que una barca de salvación, mi segunda casa, mi segunda familia, Máximo Manaví. Manaví se parece mucho a Cuba, se parece mucho a mi gente. El Manava es solidario, es alegre, dicharachero, buena gente. Así somos los cubanos y por eso me siento muy bien acá. La presencia de los migrantes nos revela cuál es el carácter de este Estado con la sociedad y es doloroso. El gobierno central rompe la Constitución, eleva muros y establece trabas a la migración de los cubanos. Eso, como política de Estado, significa una violación flagrante, no sólo de los derechos humanos de esas personas, sino de la Constitución, que reconoce la ciudadanía universal y la libre movilidad. Esa hipocresía política hay que gritarla. Esa oscuridad hay que romperla con la luz de quienes trabajan en este tema y con la voz de los migrantes. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Sólo bebe agua ardiente para olvidar Cuando va por el puerto De Veracruz Siempre asoma Esperando el mensaje de una paloma El mar El cielo lo hacen más marinero Porque hincharon las velas de aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Yellow Domin T La vida